Siempre yo te doy todo y todo perdí, ni modo quisiera llorar De veras que yo ya no aguanto, de veras que yo no soporto tanta soledad Mírame perdido en llanto, porque aún te quiero tanto y no sé qué decir Una cosa si te digo, que mil veces te he vendido mi amor Y que con él seas feliz Ya se fue mi amor, se fue y me dejó Tal vez allá donde estés, ella con él tenga mucho amor Ya se fue mi amor, y tanto lo sentí Vivo perdido en llanto, yo le di todo y todo perdí Mírame perdido en llanto, yo le di todo llanto, porque aún te quiero tanto y no sé qué decir, una cosa si te digo, que mil veces te bendigo mi amor, y que con él seas feliz, ya se fue mi amor, se fue y me dejó, tal vez allá donde estés, ella con él tenga mucho amor, ya se fue mi amor, y tanto lo sé, vivo perdido en llanto, yo le di todo y todo perdí, vivo perdido en llanto, yo le di todo y todo perdí. Todita la noche anduve rondando tu jacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito, Todita la noche anduve rondando tu jacalito, a ver si te podía ver por algún agujerito, ay, 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 lara, la, 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 va a ver si te podía ver por algún agujerito, Ay, 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 lara, lara, lara Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Dulcero de la mañana, préstame tu claridad para Seguile los pasos, a esa covejo y se va Dulcero de la mañana, préstame tu claridad para Seguile los pasos, a esa covejo y se va Ay, 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 lara, lara, lara Para seguirle los pasos, a esa covejo y se va Ay, 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 lara, lara, lara Para seguirle los pasos, a esa covejo y se va Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, 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 lara, 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 lara Era de madrugada cuando te empecé a querer Ay, 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 lara, lara, lara Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Ay, 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 lara, 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 lara Ay, 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 lara, 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 Dice que la distancia Poquito a poco va matando el sentimiento Dice que el nuevo amor Nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras Pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia Ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado, embrujado Por tus ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento Dime que tú me hiciste Si todo el mundo olvida Porque no te olvido Dime Si es brujería Si es un castigo Dime que hiciste conmigo Todo Me va pasando Mi juventud Mi esperanza Mi alegría Pero Mi pensamiento Sigue parado En tus ojos Noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy Enamorado Embrujado Por tus ojos castaños No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento No puedo borrar tu mirada De mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños Que son mi tormento De mi pensamiento Tu gran amor sufrió Es por haberme dejado Yo te dije tantas veces No me dejes olvidado Pero nada te importo Te reíste de mi amor que te di Te suplicaba tu error Y solo tú lo ignoraste Tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido Y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido Hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado antes Y no me hubieras dado Tu olvido Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Yo ya no puedo amarte Tal vez tienes ya otro amor Y con él te has comprendido Y por eso me dejaste Cuando yo más te he querido Hoy regresas a pedirme Que yo regrese contigo Lo hubieras pensado Lo hubieras pensado antes Y no me hubieras dado Tu olvido Pues es demasiado tarde Y ya no podré aceptarte Pues yo ya tengo otro amor El que me da su calor Yo ya no puedo amarte Yo ya no puedo amarte Para donde vas Quien me promete un mundo nuevo Por ahí Quien me destroza el alma entera Con el ti Quien me oiga tanto Quien me quiere Persufrir Para donde vas Para donde vas Si aunque tengas Si aunque tengas todo Vivirás tan triste Como yo sin ti Para donde vas Quien te promete un mundo nuevo Por ahí Quien me destroza el alma entera Con el ti Con el ti Quien me oiga tanto Quien me quiere Quien me quiere Quien me sufrir Para donde vas Para donde vas Quien con el ti No tengas Quien con la muerte Tu me olvidaras Quien con toda el alma Luchara en la vida Para darte todo Como lo hice yo Déjame Déjame llevarte un día cualquiera Un ramo de flores Solo por amor Quien podrá entregarte Toda el alma entera Cuando con tu piel Se funda la pasión Dime quien será Dime quien será Dime quien podrá Dime quien podrá Destruir un mundo Que formamos juntos Dime quien podrá Quien con toda el alma Luchara en la vida Para darte todo Como lo hice yo Déjame llevarte Un día cualquiera Un ramo de flores Solo por amor Quien podrá entregarte Toda el alma entera Cuando con tu piel Se funda la pasión Dime quien será Dime quien será Dime quien podrá Dime quien podrá Destruir un mundo Destruir un mundo Que formamos juntos Dime quien será Dime quien será Solo queda llorar Solo queda llorar Hoy que ella Ya se ha ido Y mi llanto Y mi llanto Y mi llanto Y mi llanto Y mi tristeza Solo quedan Y otra vez Y otra vez Solitario 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 Me acompañar Sin adornos Sin regalos Sin regalos Sin regalos Ni sin mar ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Te brindarás Esta noche De mar ¿Quién te hará reír? Que busca mi amor, que es azul y feliz, que le bendiga el cielo ¿En dónde estarás? ¿Quién te amará y te besará? ¿Con quién brindarás? ¿Esta noche buena? ¿Quién te hará reír? ¿Quién está conmigo? ¿Que seas muy feliz? ¿Quién te bendiga el cielo? 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 ¿Qui Siéntate a mi lado mi amor, siéntate conmigo mi bien Vamos a pasarnos un rato cerca juntitos los dos Siéntate a mi lado mi amor, siéntate conmigo mi bien Vamos a pasarnos un rato cerca juntitos los dos Cuéntame cómo te he ido, cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido en estos días que estuve lejos Cuéntame cómo te he ido, cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido en estos días que estuve lejos Que por mi parte yo te extrañé, todos los días te proclamé Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver Que por mi parte yo te extrañé, todos los días te proclamé Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver Acércate mucho mi reina, dime que no me has olvidado Dime que en la noche de estar conmigo siempre has soñado Acércate mucho mi reina, dime que no me has olvidado Dime que en la noche de estar conmigo siempre has soñado Cuéntame cómo te he ido, cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido en estos días que estuve lejos Cuéntame cómo te he ido, cuéntame qué es lo que has hecho Cuéntame si tú has sufrido en estos días que estuve lejos Que por mi parte yo te extrañé, todos los días te proclamé Que me pasaba solo en mi cuarto pensando que te volvería a ver ¡Súmele! 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 Piensa que nadie jamás te podrá querer ¿Quién sabe luego que soy padre a responder? Mira que todo es oscuro y falsedad Mira de nuevo que te quiero de verdad Pero no llores, no llores corazón Que todo terminará No llores corazón que te quiero de verdad Si a tus problemas no encuentras solución Y si es que a todos le tienes un gran temor Mira que hay alguien que aquí está para ayudar Que él sin miedo espera contigo hablar Pero no llores, no llores corazón Que todo terminará No llores corazón que te quiero de verdad En mí siempre tendrás Alguien que te quedará Paciente Las cosas cambiarán Y para ti estaré presente Siempre Pero no llores, no llores corazón Que todo terminará No llores corazón Que te quiero de verdad No llores corazón Que todo mi amor No llores corazón Que te quiero de verdad No llores corazón Que tú no llores corazón Que lo llores corazón Que te quiero de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que todo es oscuro y falsedad, mira de nuevo que te quiero de verdad. Pero no llores, corazón, que todo terminará. No llores, corazón, que todo terminará. Pero no llores, corazón, que todo terminará. No llores, corazón, que te quiero de verdad. Pero no llores, corazón, que todo terminará. Ahora sí, júntense todos, hagan ronda, hagan ronda. No, dale bueno, dale bueno, dale bueno. La botellita, la botella. Háganlo para atrás poquito, poquito. En el juego de la botella, era lo que sucedió. Se juntaron muchas parejas, y una tragedia pasó. Le tocó primero a José, después también a Ricardo, luego a punto con Alberto. Seguieron Pepe y Eduardo y así siguieron la noche, entreteniéndose todos, llegando al amanecer. Se despertaron con los codos, que pasaría, que pasaría, que pasaría, que pasaría con María. Que cuando ella despertó, ningún trapito tenía. Que pasaría, que pasaría, que pasaría, que pasaría con Sofía. Que cuando ella despertó, con la cruda no podía. En el juego de la botella, era lo que sucedió. Se juntaron muchas parejas, y una tragedia pasó. Le tocó primero a José, después también a Ricardo, luego a punto con Alberto. Seguieron Pepe y Eduardo y así siguieron la noche, entreteniéndose todos, llegando al amanecer. Se despertaron con los codos, que pasaría, que pasaría, que pasaría con Rocío. Que cuando ella despertó, que había perdido su anillo. Que pasaría, que pasaría, que pasaría en la escena. Cuando el juego comenzó, la botella estaba llena. Yo voy a ver Nothing, no, mejor no digo. Yeah, yo voy, encener, que pasaría en ses ortades. No es por favor. Cuando tu�했어. No, no es por favor. No quiero, darn alguien, no torender. No quiero bien, no quiero, pero no quiero. No quiero, no quiero, tan 승셔야, que pasaría en la casa. No quiero. ¿Qué pasaría, qué pasaría? ¿Qué pasaría con María? ¿Qué pasaría, qué pasaría? ¿Qué pasaría con Sofía? ¿Qué pasaría, qué pasaría? ¿Qué pasaría con Rocío? ¿Qué pasaría, qué pasaría? ¿Qué pasaría en decena? Cuando el juego comenzó, la botella estaba llena Solo en tus brazos, yo siento alegría Yo siento cariño, vida de mi vida Solo en tus brazos, yo siento alegría Yo siento cariño, vida de mi vida Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Te pido al Señor Que nos cuide mucho, que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Le pido al Señor Que nos cuide mucho, que nos dé cariño Pa' seguirnos amando Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Yo sé que me brindas, me brindas Todo tu amor, pedacito de mi alma Sé que me quieres, por eso vivo gozando yo Yo sé que me brindas, me brindas Voy por fe ya de los novios, yo te mando una posada Espero que a ti te guste lo que en ella escrito está Son palabras muy bonitas Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Espero que estés contenta y que seas muy feliz Esto que te estoy deseando Esto que te estoy deseando Me lo dicta el corazón Es tan grande y tan hermoso Como ya lo es nuestro amor Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Espero que te contenta y que seas muy feliz Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión Música Esto que te estoy deseando Me lo dicta el corazón Y es tan grande y tan hermoso Como ya lo es nuestro amor Hoy 14 de febrero, día de San Valentín Quiero que estés muy contenta y que seas muy feliz Son palabras muy bonitas, nacidas del corazón Y aunque tú nunca lo creas, te amo yo con gran pasión Música 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 Si buscas en la vida amor sin desengaño Me duele Me duele que lo sepas corazón Que debes de admitir que tienes que sufrir Te has encontrado con un amor sincero Música Pero no estés confiado corazón Pero no estés confiado corazón Tarde o temprano llorarán Música Existen tantas cosas Existen tantas cosas En contra de un cariño Música La vida es como un niño Que juega por capricho Por nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo que supo Amar es tu destino Por algo Por algo Dios te puso Por nombre Corazón Música 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 Y existen tantas cosas En contra de un cariño En contra de un cariño Y vives como un niño Que juega por capricho Con nuestro gran dolor Tú nunca te arrepientas Y quiere lo que sufra Amar es tu destino Por algo Por algo Dios te puso Por nombre Corazón Música Ay Corazón Música Otra vez Te encontré sin pensarlo Y me quiero tomar unas copas Siempre voy Siempre voy De cantina en cantina Celebrando mi triste derrota Tú te vas Y te vas Y me dejas Cuantas veces Te deja la gana Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor No es de cuatro semanas Esta vez Si te vas De alegras No me importa Que tanto te quieras Si tú no eres feliz En mis brazos Yo no quiero Tu amor En pedazos Tu amor En pedazos Te deja la gana Te deja la gana Pero quiero que sepas chiquita Que mi amor No es de cuatro semanas Esta vez Esta vez Si te vas De alegras No me importa Que tanto Te quieras Si tú no eres feliz En mis brazos Yo no quiero Tu amor En pedazos 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 Es un amor Que entiende el dolor Que se decida Sé que llegará Y la esperare Para cuando llegue a la vida También me pueda querer Sé que llegarán Y la esperare Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Ay, qué bonito es amar Y es el amor cuando te llega A todos hace llorar y hace reír cuando nos pega Yo quisiera conocer una mujer para mi vida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Que sepa bien del amor, que entiende el dolor, que se decida Sé que llegará y la esperaré Para cuando llegue a mi vida también me pueda querer Sé que llegará y la esperaré Para cuando llegue a mi vida también me pueda querer ¡Suscríbete! 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 Estoy cansado de esperar Que te decidas ¡Suscríbete! 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 de nuevo esa aventura. Te necesito, me hace falta tu cariño, quiero gritarte y que regreses al camino, como el arriero que perdiera su veneno, que lo encontró cansado y ha vencido. Así quisiera que cayeras en mis brazos, para cuidarte y amarte paso a paso. Y demostrarte que te quiero con locura, ya si vivir de nuevo es aventura. ¡Gracias! Quiero ver a qué te sabe el olvido, cuando me vayas. ¡Gracias! 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 Bajaré por el mundo, como un pájaro herido, y ojalá que algún día, calme mi dolor! Música He estado a punto de hablar y gritar que te quiero Tú me pediste callar nuestro amor por algún tiempo De que la gente nos puede mirar, son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque andarnos escondiendo Tienes miedo De que la gente nos puede mirar, son tus pretextos Y que tu padre se vaya a enterar, tienes miedo Algo tenemos que hacer, ya no soporto el silencio Tenemos que hablar con él, porque andarnos escondiendo Música Nos llega por tres días Y se queda tres meses, se mete a la cocina Se sirve hasta tres veces Llega con su mascota, una pobre tortuga Que toma las hermanas, tres cajas de lechuga Mira televisión, hasta la marcada Y a mí me da el ataque, y me pongo a gritar Caramba que con su mascota, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, la voy a cocinar Temprano en la mañana, camina despacito Y yo casi me caigo, por mérito y la piso Le echaron su camita, de una pequeña caja Le puso colchoncito, dos, tres de mis corbatas Formimos en el suelo, en nuestra cama estar Un día despose el cuello, yo le voy a apretar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, la voy a cocinar Sabor, el carillo de tortuga Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía La concha tiene duda, se la voy a quebrar Caramba que conchuda, la tortuga de mi tía Ya no me cabe duda, la voy a cocinar En el panteón de mi pueblo, se ve un hombre solitario Que lleva un ramo de flores, su guitarra y un rosario Apenas tenía diez años cuando a su madre dejó Hoy que regresa a buscarla, en el panteón de mi tía Se para frente a una tumba Coloca el ramo de flores, con el corazón sangraño Le reza unas oraciones Madrecita, yo te pido, si me escuchas me perdones Y si Dios te da permiso, mándame tus bendiciones De pronto empieza a cantar Tocando con su guitarra Las lágrimas de sus ojos Deja la tumba mojada Madrecita, madrecita de mi vida Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Y un poquito de consuelo Se para frente a una tumba Coloca el ramo de flores Con el corazón sangrando Le reza unas oraciones Rebocos Rebocos El hermoso de Santa María, muchacha que baila, llena de alboroso, entre sus encantos mil de mi batería. Albarrada, frotán, de los pozos casitas de paja de la tierra mía. Albarrada, frotán, de los pozos casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso, bordado de seda, te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, que será más ágil para zapatear. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear. Ponte el vestido bonito y tu cinta colorada, quiero que estés muy peinada cuando bailes el torito. Muchacha bonita, zapato de raso, bordado de seda, te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, que será más ágil para zapatear. Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar. Que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear. Ponte el vestido bonito y tu cinta colorada, quiero que estés muy peinada cuando bailes el torito. Muchacha bonita, zapato de raso, bordado de seda, te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso, que será más ágil para zapatear. Cuesta colorada, me roto, que será más ágil para zapatear. Vámonos a la jarana, me roto, que será más ágil para zapatear. Cuando miro las estrellas, me acuerdo tanto de ti Me acuerdo de aquellas noches que pasaste junto a mí Cuando te tenía en mis brazos, yo me sentía tan feliz Y a la luz de las estrellas, fuiste solo para mí Hoy la inquietud me invade y me hace tanto sufrir Sabiendo que estás tan lejos, que estás tan lejos de mí Más pronto regresaré y ya nunca más me iré Y muy feliz a tu lado, siempre viviré Mi amor, si supieras, cuánto te extraño Cuando miro las estrellas, me acuerdo tanto de ti Me acuerdo de aquellas noches que pasaste junto a mí Cuando te tenía en mis brazos, yo me sentía tan feliz Y a la luz de las estrellas, fuiste solo para mí Hoy la inquietud me invade y me hace tanto sufrir Sabiendo que estás tan lejos, que estás tan lejos de mí Más pronto regresaré y ya nunca más me iré Y muy feliz a tu lado, siempre viviré Siempre viviré, siempre viviré La 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 la, la la, la la la, la 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 ¡Suscríbete! Compañero prisionero, en la celda estás conmigo Ya no llores por tus penas, ya se acabará el castigo Mientras no haya aclaraciones, todos somos delincuentes Así seamos criminales, así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero Las columnas de cemento y las recas son de acero Música Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado en la celda del castigo Música Si yo muero prisionero, dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que fui preso sin delito Música Las paredes de esta cárcel son de piedra por entero Las columnas de cemento y las recas son de acero Música 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 Voy a contar la historia de un choro de mi tierra Que siguiendo a su morra subió para la sierra Y cuando iba llegando al final de la jornada Salieron tres rateros, lo dejaron sin nada Ahora donde me escondo, así no puedo andar Con una mano enfrente y la otra por detrás Se llevaron el pañuelo que traía en la cabeza Me quitaron el arete, casi me cortan la oreja Los ladrones se llevaron mi camiseta viejita Por la que pagué diez pesos, pues era de la frutita Me quitaron mi navaja, se llevaron mi cadena Con la que antes de casarnos, casi me cuelga mi suegra Sacaron mi diente de oro, mi camisa de cuadritos También mis lentes oscuros y mis traños de cubitos Alguien del choro, el choro Alguien del choro, a vacilar Alguien del choro, el choro Alguien del choro, a vacilar Amigo, ¿qué estás haciendo? Salga de atrás del árbol Cuénteme lo que pasa, y déjeme ayudarlo Un poco desconfiado, de aquel desconocido Grito desesperado, ayúdeme mi amigo Pues ahí le va un sombrero, con botas vas de andar Mientras caminamos, me pruebas de contar Se llevaron el pañuelo que traía en la cabeza Me quitaron el arete, casi me cortan la oreja Los ladrones se llevaron mi camiseta viejita Por la que pague diez pesos, no será de la frutita Me quitaron mi navata, se llevaron mi cadena Con la que antes de casarnos, decimos con mi suegra Quitaron mi diente de oro, mi camisa de cuadritos Para mí mis lentes oscuros y mis traños de cubitos Alguien del choro, el choro Ranchero el choro, se va a quedar Alguien del choro, el choro Ranchero el choro, se va a quedar